Vamos a tener nuestro seminario de recursos, vamos a cantar, vamos a orar, viene nuestro capellán para darles la bendición del año, como cada semestre. Estamos esperando los que están todavía en las aulas, arriba en el edificio, Dalia, Dalia, Mariela, a ver a personas en sus pasos, los que no han llegado todavía, Dalia, Profesor Gabriel, este es un acto que habitualmente tenemos todos los sábados, juntos en armonía, cantamos, oramos, damos las noticias de última hora, orientamos, informamos, un día muy especial, porque hoy es el inicio del año académico número 26, de que inició su misión el Conservatorio de Música de la Uspulio. A partir de casi un círculo de interés que existía y que fundó nuestra querida Joy con la visión de que un conservatorio, eso fue en el año 1987, en que ella estuvo aquí, de aventurera, como ella misma se da, la primera iglesia bautista de Managua, todavía ha crecido, se han hecho hombres de bien, y tienen ya las riendas de conservatorio, como ella lo señaló, porque gracias a Dios que tuvo la oportunidad de decir, de decirme, es que logramos, no es la Universidad Politécnica de Nicaragua, sino de Nicaragua, porque vemos que es el valido de muchos departamentos, que ya se están multiplicando en sus respectivos lugares de vivienda, en Ecelí, en Masaya, y algunos no se han ni graduado, pero siempre el que sabe un poco enseña el que sabe menos, y después se van empinando de manera autodidacta o con alguna actividad que lo pueda sufrir y respaldar. Entonces, sin más dilación, Karina, nuestra eminente alumna Karina, va a cantar. Buenos días, espero que este tema sea de bendición para sus vidas, para que seamos nosotros mismos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y cada día seré el corazón que brinda mi vida, te entrego a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo en tuyo, yo quiero un lenguaje para que crezcas tuyo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, me voy para que cada día seré más como tú. Que brinda mi fuerza, que brinda mi vida, te entrego a ti. Todo lo que soy, Señor, tengo en tuyo, yo quiero un lenguaje para que crezcas tuyo. 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 Analicemos esta oración y apliquemosla a nosotros mismos cada día en la medida de la necesidad de nuestro corazón. Y llámame al Señor. Yo quiero un lenguaje para que crezcas tuyo. Amantísimo Padre celestial, una vez más que en el corazón de rodillas venimos ante ti para agradecer tus misericordias que son nuevas cada mañana. Para agradecer la vida que nos da y la salud que nos acompaña. Damos gracias por tu presencia entre nosotros porque una vez más podemos reunirnos en armonía. Para glorificarte, para honrarte, para alabarte, para bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este nuevo año académico que comenzamos hoy. Y porque hemos sentido respuesta de ti, Señor, porque has llenado nuestro hogar de tantas flores nuevas, chiquitas, medianas, de todo tamaño. Mil gracias, Señor, porque has oído nuestra oración y la has contestado también en la medida de nuestra necesidad. Al punto de que hemos rebasado esa medida. Gracias, esponita, Señor. Ponemos este curso en tus manos. Señor, te pedimos que tu acompañamiento se mantenga como todos estos años en que te hemos sentido al lado nuestro, luchando por nosotros, respaldándonos y junto a nuestro corazón cada día que transcurrió en este tiempo que estamos agradeciéndote hoy. Muchas gracias, Señor, por tus bendiciones y muchas gracias porque tu presencia la sentimos al lado nuestro a cada momento, a cada minuto de nuestras vidas. Señor, que tú nos acompañas, que tú nos bendices, que tú nos permites la vida para seguir trabajando en tu obra con todo afán para que los frutos sean como que son para ti siempre. En el nombre de tus amados, Cristo el Señor, amén y amén. Aquí tenemos a nuestro capellán, que sea muy bienvenido, que venga para decirnos palabra de vida y que nos dé la bendición. Y en paz. Muy buenos días, estimados. Para mí un privilegio y una bendición estar entre ustedes. Este es un día tan especial tanto para nuestro conservatorio de música, de la UFOLI, así como todos ustedes. ya que en acto de fe dan inicio a esta hermosa empresa que debe coronar, que da un anhelo en el arte de la música, del canto, como todos los que da este conservatorio de la música. Bueno, en esta mañana yo quiero compartir con ustedes lo que Jesús pudo ver, viste, vieron multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, viste, trabajadas, cantadas, como veo que no tienen pastores. Y es por eso que dice en Mateo 11, 28, Venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús, el Hijo de Dios, te invita, nos invita a que vengamos a él. Cuando nos sintamos trabajados y cargados. Al inicio del curso todos tienen que trabajar. Los profesores, el equipo de aporio, el equipo de lección, padres de familia, alumnos, todos se desenvuelven en cada una de las escenas que les toca. Pero van a trabajar duro durante este año 2021, cada quien haciendo lo suyo. Planes, evaluaciones, dar las clases, los alumnos requerirlas, ejercitar lo que los profesores le indican, hacer sus exámenes, trabajos y más trabajos. Pero no solo van a trabajar, sino que también tienen que cargar. Cada uno tenemos nuestras propias cargas, personales, familiares, de estudios y todas las demás cosas. Esa es corre y corre que es muy común en nuestras ciudades donde vivimos una vida muy agitada. Desde muy temprano estamos en movimiento buscando cómo atender todas las cosas que necesitan nuestra presencia. La atención, preocupación de cosas o asuntos pendientes que atender. Y que vamos dejando a veces para más agármenes. Y al médico, al odontólogo de la vista, que tenemos que ir periódicamente cada año. Y bueno, y cuando voy, no puedo. O a veces también es porque no hay recurso económico. Tal vez hacer la visita a algún familiar, algún amigo, algún compañero que está enfermo y que supimos que hay que ir a ver. Y uno está pendiente de hacer esa actividad. A veces son despedida o bienvenida. Despedida del puerto, de esperar una hora. Si venga la mala persona que estamos esperando. Y todo eso nos causa tensión, el tráfico, el trasladarnos de un lugar a otro. Y bueno, la constante nacional e internacional de observar la curva del COVID. Como si fuera la bolsa de valores, en vez de la bolsa de valores, la curva del COVID. Y todo esto nos produce estrés, tensión. Y a veces nos sentimos cansados, malhumorados. Y no queremos seguir en la jornada diaria, semanal, mensual. De que tenemos que dar lo mejor cada día. Cada uno de todos nosotros. Pero es importante recordar la invitación del Señor Jesucristo. Él es especialista para hacer descansar. Él puede arreglar problemas, sanar enfermedades. Bueno, cualquier área económica, sentimental, de salud. Cuando uno necesita un consejo para orientarse qué va a hacer. En ciertas circunstancias que nos presenta la vida y que son difíciles. Principalmente el equipo de elección a veces tiene que hacer decisiones difíciles. Y se necesita allí una ayuda extraordinaria, sobrenatural, de alguien que lo sabe todo. Y en este caso, Jesús es el más indicado. Él, de verdad, hace dos mil años estuvo aquí en esta tierra, de forma corporal. Y durante tres años y medio, el Ministerio Público atendió a todas aquellas necesidades de las personas que se acercaban a él. En todas las áreas de la vida. Para citar alguna verdad. Cada vez que ustedes puedan leer los evangelios, se pueden enriquecer. Para que en esos momentos de necesidad puedan acudir a él. Dice que el Señor Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea y una multitud lo apretaba. Y entonces le dijo a Pedro, que tenía su barca vacía. Le dice, fue un poquito más retirada de la orilla. Y así fue como Pedro lo hizo. Y Jesús se puso a enseñar, a predicar la palabra de Dios a la multitud. Cuando terminó, le dice a Pedro. Y a los compañeros que estaban con él. Andrés, su hermano y otros más. Dice, vamos al mar adentro, vamos a pescarles. Y aquello que dijo el maestro, le sonó a Pedro como una ironía. Maestro, toda la noche hemos pasado tratando de pescar algo, pero nada. No hemos pescado nada. Y ahora tú nos dices que vayamos a pescar. Bueno, el joven rabino parece que sabe algo de peca. Vamos a obedecerle. Vamos a ir. Mar adentro. Y así fue que echaron las redes. Y cuál ha sido verdad, la alegría y también la manifestación de que aquellas redes estaban llenas de pescado. Y casi se rompían, dicen los hombres. Y así llenaron la barca y llamaron a otros compañeros de trabajo de pescadería, como era Juan y su hermano Jacobo, para que vinieran a sacar más pesca. Dice que llenaron las dos barcas de tal modo que parece que se iban a hundir las barcas. Cuando tengamos problemas económicos, que ahora es muy común, ¿verdad? Desde el año 2020, desde Nicaragua y todo el mundo, por la situación que vivimos, hay un recurso que usted y yo podemos... Usted dice, venid a mí. Él se... Está disponible. Ni siquiera hay que rogarle. No, no. Él está disponible para atendernos. Él es cierto que murió, pero también resucitó. Y ahora está coronado de gloria y de honra con su padre. Y él nos dice, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, todo lo que ustedes aten aquí, en esta tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desaten aquí, en la tierra, será desatado en el cielo. Él experimentó vivir por fe en Dios los 33 años y medio que estuvo en esta tierra. Y nunca le faltó nada. Siempre tuvo todo, porque era dueño de todo, aunque en ese momento no tenía nada. Otro caso, se lo exista en el evangelio de Juan capítulo 4. Es una mujer que no se sabe el nombre, solamente te dice que era samaritana. Dice que el Juan 4.7 llegó a esta mujer al pozo de la copa, a llevar agua para su casa. Y ahí estaba el maestro a medio día, cansado. Y cuando ve a esta mujer, le dice, mujer, dame beber agua. Y la mujer lo conoció que era judío, que era samaritana. Y eso, pues, no se quería, se odiaba, samaritano. Y ella le responde, como tú siempre has vivido, tener descarga, de pedirme a mí que tú samaritana, agua. Y entonces Jesús le responde, ah, dice, si conocieras quién te pide beber agua. Y conocieras el don de Dios, tú me pide a mí y yo te pide a mí. Siempre Jesús, ¿verdad? Poniéndose a la disposición de nosotros. Cuando la mujer dice, no, no tenés el cáter, no tenés el bar, el pozo es profundo, ¿de dónde vas a estar esa agua viva? Y después que tienen eso, verdad, de cosas así pequeñas. Le dice Jesús, ve, llama a tu marido. Y la mujer le dice, verdad, no tengo marido. En esto ha dicho verdad, le dice Jesús, porque cinco maridos ha tenido. Y el que ahora tiene, no es tu marido. Pero la mujer se sorprendió de que aquel hombre tuviera todo el expediente de su vida personal. Hay que ver si con un solo matrimonio y un divorcio uno queda todo. De cero. Ahora se puede imaginar cinco matrimonios y cinco divorcios. En el colmo. ¿Qué tenía esa mujer que hacía que no podía mantener una relación sentimental? Más de ciertos clientes. Y Jesús sabía que esa mujer tenía problemas. Y así como él platica con ella, y ella descubre que hay cosas más importantes que a veces nosotros pasamos desapercibidas. Y así fue como Jesús le declaró cosas muy bonitas que ella no sabía. Cómo adorar a Dios. Y que Dios la estaba buscando. Porque así como la joven que cantó tan bonito, verdad, quiero ser más que tú, ser menos yo. Él quiere, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero él sabe nuestra condición. Él sabe lo difícil que es vivir el día a día. Aquí, en este mundo. No solo en Nicaragua, sino en el mundo entero. Siempre hay esa dificultad. Pero podemos salir adelante. Como Pedro. Salió adelante. Como Samaritana. Y muchos personajes que se mencionan en los evangelios. Que tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y pudieron decirle, yo tengo este problema. Resolvemelo. Y él, de una manera poderosa y efectiva, le iba resolviendo el problema a todas las personas. Es así como se cumple la profecía de Isaías. Capítulo 40, versículo 28. Donde dice. No has sabido. No has oído. Que el Dios eterno es Jehová. El cual creó los confines de la tierra. No desfallece. Ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento dice. No hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica la fuerza al que no tiene ninguno. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová. Tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Últimamente en estos. En este año pasado y en el presente. Necesitamos. No solo los nicaragüenses. Sino todos los habitantes de la tierra. Fuerza adicional. Para poder. Quitarnos el temor. El miedo. Luchar. Porque. Cuando uno huye. Y se encierra. Por así decirlo. Y no quiere hacer nada. Por temor. Y es lógico que lo tengamos. Porque el mundo lo mata. Pero no. Siempre el hombre. Desde que fue creado. Hasta el presente. Siempre estaba expuesto a grandes riesgos. A grandes peligros. Y no son guerras. Son terremotos. Son huracanes. Son tsunamis. Bueno. Hay tantos y tantos riesgos. La delincuencia. La drogadicción. Todo eso. Incluye. Las enfermedades terminales. Todo eso es una amenaza. Pero el hombre lucha. Hay médicos. Hay respuestas. Pero es de medicina. Tratamiento. Tenemos que luchar. En este año 2021. Y este es un buen inicio. De que este conservatorio. De padres. De familia. Alumnos. Profesores. Trabajos. ¿Verdad? Trabajadores. En la administración. Le vamos a luchar. Le vamos a luchar. Le vamos a luchar. A la situación adversa. En que vive. Nuestro país. Y con la ayuda del Señor. Él nos va a cuidar. Él nos va a guardar. Porque el mal. Y el malo. No nos toca. Porque tiene poder. Nosotros no. Pero aquí. Se lo dice. Una persona que ya casi. Ya cifra los 80 años. Y ha visto cuantas cosas. Pero Dios. Ni ha cuidado. Ni ha guardado. Y aquí estoy. Y ese es tú. Es el que yo. Le estoy diciendo. Que acepte la invitación. Para el año. 2021. Él le dice. Yo te voy a dar descanso. Yo te voy a aliviar. Tus cargas. Porque yo puedo. Te amo. Te quiero. Y estoy contigo. Siempre. Si el Señor. Le da. A la realidad. Eso. En todos los cabros. Bendiciones. Muchas gracias al Señor. Por esas palabras de vida. De estímulo. De aliento. Y de envío. Que nuestro capillán. Ha compartido. Esta mañana. Con nosotros. Que seguramente. Nos van a inspirar. Y aliviar. Durante este año. Académico. 2020. Y ya que recibimos. Todas estas bendiciones. Nos falta. La bendición. Final. Para. Este conservatorio. Y el nuevo curso. Académico. Que comenzamos. Hoy. ¿Venga? Venga pastor. Ora. Señores. Padres. Nuestros. Tú que habitas. Las altura. Que nos visiten. que no conoces sabes nuestras fortalezas nuestras debilidades nuestras dudas nuestros temores pero también sabes que anhelamos deseamos alcanzar proyectos, sueños y tanto al conservatorio de música de la Opolio tú sabes que ha luchado por años para mantener este centro de capacitación y dar a los nicaragüenses la oportunidad de tener músicos de calidad cantantes y todo lo demás que tiene que ver el estudio aquí en este centro tú también conoces las circunstancias difíciles, adversas, contrarias que tenemos que luchar cada día pero para ti eso no es problema tú tienes control sobre todas las cosas ni una hoja de los árboles cae si no es por tu voluntad ni un pajarillo que aunque se venden muy baratos pero ninguno cae a tierra si tú no vas a su pie y tú dices que aún los cabellos de nuestra cabeza todos estos están contados y que somos de gran estima de mucho precio para ti ya que dice a tu hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados y así liberarnos de la maldad y la condenación cuanto más dice el apóstol Pablo no nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos dinero vida salud seguridad todo lo que necesitemos en el año 2021 estamos seguros y confiados que lo vamos a recibir porque esa es tu promesa de que vas a estar con nosotros todos los días hasta aquí del mundo porque hasta aquí del mundo vamos a recibir bendice el señor a nuestra hermana caridad los sábados que ella es la que está al frente y lleva también carca responsabilidad de nosotros desde el conservatorio bendice también a nuestra universidad a Oponio que recibimos también de ellos señores los recursos económicos que complementan el señor todo el gasto que tiene que hacerse para sostener este compromiso y así por cada uno de los que participan en el trabajo oficina limpieza a los primeros de ustedes ahora son importantes para alcanzar las metas que se proponen en el año de la vida y los hermanos profesores alumnos los padres de familia darán tal vez siempre señor salud fuerza y gloria esperanza y sin ningún momento de caer ese ánimo para seguir adelante Tú eres el Señor que gobierna los cielos y los tiempos, y tú puedes controlar este virus y cualquier otra cosa que quiera arrasarnos, pararnos en nuestro desarrollo para hacer cabería en hoy. Gracias, Señor, porque lo has hecho durante miles de años a toda la humanidad. Dios, gracias a siempre, porque tú eres bueno y porque para siempre es el Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y bendecimos también a todo este conflicto de hermanos y hermanas, que damos tu bendición del Señor. Señor, lo bendiga, lo guarde, haga resplandecer, sonría, eso quiere decir resplandecer, su rostro sobre todo de cada uno de ustedes. Y tenga misericordia, que el Señor hace sobre todo de cada uno de ustedes, su rostro, y bendiga, su salida, y su entrada, la obra de sus manos, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, enorme, gracias. Agradecemos a Dios en primer lugar y a nuestro capellán que vamos a tener presente en nuestro centro.